¡Suscríbete al canal! 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 lección divina, así que tenemos que ir a ver al Dark Blood y no morir así es como se llama esta misión para ello estamos en menos 2,14 hablamos con el Trimpice de Ascurias y tenemos que entrar al laberinto para ello necesitaremos una caballera de work arquero, puedes dropearla o puedes comprarla en el mercadillo de recursos como te apetezca a ti es necesario para poder acceder a lo que sería el laberinto, así que una vez la tengas hablamos con el Trimpice y nos permitirá acceder al laberinto una vez estemos en el interior vamos a menos 7,16 que es el centro del laberinto si no sabéis como llegar os dejo en la descripción básicamente como llegar hasta este lugar y cuando lleguemos tendremos que hablar con el Dark Blood que básicamente es un Yopuka poderoso que está subido en un carnet volador tendremos que hablar con él, defendernos inicialmente en un combate contra un Nujo, un Oni y una calabaza maldita después de esto volveremos a hablar con Dark Blood, nos enviará a lo que sería pues unas oleadas de Chaffer después de decirle que tratamos de sobrevivir y finalmente cuando volvamos a hablar pues le preguntaremos acerca del Dofus él nos dirá que el Dofus que protege es el de Razerian nosotros le preguntaremos quién es Razerian y con esto pues nos echará fuera del bosque así que seremos teletransportados fuera de este lugar con esta información volveremos a 10,5 alaremos con el Zoyo Sabio le diremos que el Dark Blood tiene el Dofus de Razerian o sea el Dofus Esmeralda y finalizaremos la misión y empezamos con la última de las misiones la hechicera de los pantanos para eso ya sabéis que estamos con el Zoyo Sabio así que estamos en 10,5 hablamos con él y nos envía a hablar con la hechicera para esto tenemos que irnos a menos 6,3 entrar a la casita de Meriana hablar con ella y obviamente a mí no me daba la misión porque ya la tenía hecha así que tenéis los diálogos por aquí que más o menos nos dará y con esto finalizaremos la última de las misiones por lo tanto con esto completamos lo que sería el logro pero donde están los Dofus y nada espero que os haya servido y si os ha gustado pues obviamente dadme un bonito like compartidlo con vuestros amigos que aún no hayan hecho estas misiones y dadle mucho amor al vídeo así que con esto nos vamos nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis a divertiros chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!